... Muchas gracias Joel por tus amables palabras y muchas gracias a Oscar por organizar un encuentro de este tipo y por poner vuestra carrera académica en riesgo y peligro inminente siendo liberales en la Facultad de Políticas de la Complutense donde yo me aprecio en trabajar desde hace muchísimos años. Bueno, decía Dionisio, el profesor Dionisio anteriormente, él lo decía de forma más educada, pero para qué narices estudiar la historia. Sobre todo siendo politólogo, ¿para qué? Bueno, uno se da cuenta de que cuando hace historia política, historia de las ideas y la confronta con la historiografía de izquierda, sin la interpretación que hace la izquierda de nuestra historia es como la hemeroteca para Pedro Sánchez. Es decir, llegas a decir una serie de cosas que derrumba todos los mitos progresistas sobre lo que es España, su historia política, los problemas que atenazaron, entre otros, a nuestros liberales y de los que hablaremos hoy y que destruye fundamentalmente su relato. Es decir, el liberalismo sirve sobre todo y el trabajo profesional de los politólogos con la historia para desmitificar relatos y cuentos, para acabar con esas interpretaciones maniqueas de la historia de todos los totalitarismos y de todas las ideologías. En este caso, me ha tocado hablar de cómo los liberales españoles se plantearon en el siglo XIX, muy alejado de ese estructuralismo, de clases sociales y de las apreturas de los obreros frente a la iglesia y la monarquía opresora que nos han estado vendiendo los tuñonistas y comunistas habituales sobre lo que es la historia de nuestro país. Y es que los liberales españoles XIX pensaron profundamente la revolución y cómo podían asentarla. Yo lo voy a contar en cuatro puntos, que es la de formación que tenemos muchos, bueno, la formación o la virtud que tenemos muchos docentes de explicar las cosas de una forma estructurada. ¿Cómo pensaron la revolución? Claro, lo primero que pensaron, primero lo voy a enumerar y luego voy a contar cada una de las cosas, lo primero que pensaron es qué hacer con la monarquía. Atentos, porque yo creo que el análisis que hicieron aquellos liberales de nuestra historia y cómo asentar en aquel momento la libertad e incluso la democracia, nos sirve como método y análisis para poder nosotros aplicarlo a la actualidad. Porque hay muchas cosas, que esto lo tengo yo muy hablado con mi amigo y profesor Roberto Villa, que no son equivalencias, son enseñanzas. Bueno, como decía, para pensar la revolución, lo primero que pensaron, ¿qué hacemos con la monarquía? ¿Qué hacemos con la monarquía? Luego pensaron, ¿qué hacemos con el pueblo? Luego, ¿qué hacemos con la demagogia? Es decir, los extremismos, lo que hoy llamamos el populismo, ¿qué hacemos con ellos? Claro, y lo último, aquellos liberales pensaron en sí mismos, es decir, ¿qué hacemos con los políticos? ¿Qué hacemos con lo que llamamos la clase política, los dirigentes? Bueno, voy a ir paso a paso. Aquellos liberales desde 1808 hasta la restauración se plantearon cómo encajar la monarquía con un sistema nuevo de libertades, de derechos, parlamentario, basado en la soberanía nacional, en un primer momento, claro, enfrentados al mismo rey. Porque el rey que les tocó en gracia a nuestros primeros liberales, aquel rey de 1808, fue Fernando VII, que Fernando VII, como nos ha legado la historiografía progresista, era un rey no solamente felón, es decir, traidor, sino un rey francamente contrario a todo tipo de libertades y que hizo todo lo posible, legal e ilegalmente, incluso pactar con potencias europeas la intervención militar en España para acabar con los liberales. Claro, aquella experiencia para nuestros liberales, entre ellos Quintana o Luis Marguelles o Flores Estrada, fue impactante porque eran conocedores de que el monarquismo, la idea de la monarquía en España, no solamente era necesaria, sino conveniente, pero la monarquía había que encajarla, encajarla en el sistema, un sistema institucional y de libertades, para que funcionase. Que, por otro lado, no podía haber otra forma de Estado, digo, no podía haber porque en España la gente, el pueblo, que lo veremos como segundo problema, era monárquico. Monárquico a su estilo, pero era monárquico. La segunda fórmula que idearon para encajar la monarquía fue la monarquía constitucional. Es decir, una corona con unos poderes, unas facultades constitucionales para funcionar como árbitro entre los partidos, designar un político para que formara gobierno, que ese gobierno convocara elecciones y tener así una mayoría parlamentaria. Ojo al sistema, porque este sistema supone, o mejor, se asienta sobre la conciliación de los partidos. Si los grandes partidos, si los políticos no están de acuerdo en el funcionamiento de este sistema, es imposible que funcione. Primero, porque se van a torpedear en las instituciones, fundamentalmente en el Parlamento, lo que es el filipusterismo parlamentario, van a impedir que un gobierno salga adelante, van a presentar mociones de censura o utilizar el reglamento parlamentario para torpedear y boicotear toda iniciativa legislativa que parte del gobierno. Bueno, bueno, eso hasta se puede admitir. Pero claro, la segunda parte es, ¿y si no aceptas la decisión de la corona? Es decir, si piensas que la corona, imaginémonos ahora con Pedro Sánchez y Feijó en la rueda que han tenido de consultas con Felipe VI. Y si uno de los partidos no acepta la decisión del rey, y si la pone en cuestión, claro, ahí el sistema se nos cae. Ni monarquía, ni sistema constitucional, ni parlamentarismo, ni nada. Tenemos una quiebra total del sistema. Ahí hubo otro problema, claro. Y eso es lo que pasó con Isabel II. Isabel II asumió la responsabilidad de algo que tenía que haber asumido la élite política, que es esa conciliación. Porque pensemos, ¿pero es un país extraño? No, era un país que para 1834 era uno de los cuatro países liberales y constitucionales de Europa. ¿Qué modelo podemos tener? Hombre, si nos fijamos en el prototipo británico, allí los Tories y los Wicks estuvieron en un sistema de conciliación, las élites, los partidos, que permitió esa monarquía constitucional. ¿Por qué en nuestro caso no? Por la élite política, cosa que los liberales consideraron que era un problema propio y dieron más adelante. Cuando se echó todo encima de Isabel II, aquello que dijo O'Donnell, que era algo más que una calle, con aquello que dijo O'Donnell, que esta señora es imposible, supuestamente, porque lo escribió Galdós, pero la historiografía progresista y de izquierda lo ha querido tomar como un hecho documentado y real. Bueno, no importa, seguramente pensó algo parecido. Pensó algo parecido porque sobre esa corona, sobre esa reina, cayó toda la responsabilidad, en lugar de asumir la élite política. Bueno, tuvo lugar la revolución de 1868. Los Borbones no nos sirven. Mal enfocado el problema, no es que nos sirvan los Borbones. Es que el problema es que la élite política no funciona. Y pensaron, lo más sencillo es la unión de los partidos para hacer una revolución que derroque a los Borbones y cree algo nuevo, con una dinastía nueva. Fue así la revolución de 1868 y el que trajeran a los Saboya a España. Los Saboya, bueno, los Saboya, una dinastía en Europa con el marchamo de liberal. Es decir, por fin pensaron los progresistas. Vamos a tener a una corona que nos va a entender. Nuestra idea del progreso es más, va a entender nuestro derecho a gobernar, porque los progresistas consideraron que ellos venían a salvar a España, porque en España tenía una serie de, para ellos, obstáculos tradicionales que les impedía al pueblo, a la nación, de la cual eran los únicos portavoces, progresar. Y para que España progresara necesitaba un gobierno exclusivo suyo, hegemónico, durante, lo decían ellos, durante al menos una década. Eso nos tiene que sonar, ¿verdad? Un gobierno exclusivo y hegemónico que dé la vuelta a España, que no la conozca ni la madre que la parió, salvo progresista. Ojo, ¿eh? Bueno. Y trajeron a Amadeo de Saboya. Claro, la idea de la monarquía dentro del encaje liberal es que Amadeo de Saboya, pensaban los progresistas, fuera un rey sancionador. Es decir, una persona, jefe del Estado, que se limitara a sancionar aquello que venía de las cortes. Nada más. Fuera lo que fuese. Fuera legal, fuera ilegal, fuera constitucional o no lo fuera. Con independencia de que lo que saliera de las cortes no fuera consensuado ni conciliado con la oposición. Claro, el riesgo que tenía Amadeo entonces era que le pasara lo mismo que a Isabel II, o que a su madre María Cristina de Borbón. Y era que la consideraran, le consideraran a él un rey de partido. Claro, y él quería ser, él lo decía, yo quiero ser el rey de los españoles, el rey de la revolución, y que no me sujete ni un partido, ni un político, ni las bayonetas. Es decir, que al final tenga que ser el ejército el que imponga mi autoridad. Quiero ser el rey de los españoles. Los conservadores, por su parte, pedían un Amadeo distinto. A ver si nos suena. Querían un Amadeo que fuera un rey constitucional, en el sentido de que fuera una garantía de que el régimen constitucional se iba a conservar, se iba a mantener, que iba a detener todas aquellas iniciativas parlamentarias o gubernamentales que pusieran en cuestión la Constitución o la conciliación entre los partidos. Fijaos que este sistema lo podemos perfectamente aplicar al día de hoy. Que estamos escuchando algunas opiniones, algunas voces, reclamándole a Felipe VI algunas cosas, algunas iniciativas, que constitucionalmente no puede asumir ni debe hacerlo. En aquel momento los conservadores pensaron, nosotros queremos un rey firme, de orden, que sepa que se debe a la Constitución. No a un partido, es decir, a los radicales. Bueno, como sabemos, el rey Amadeo, sabemos, es un problema ya estático, como sabemos, claro, el rey Amadeo se sintió un pelele, un pelele en manos de los radicales, un pelele porque los radicales no atendían sus opiniones, cosa que debían hacer constitucionalmente, y por otro lado, cuando echó a mano o pidió auxilio a los conservadores para la conciliación, los conservadores, en especial el general Serrano, que también tiene una calle muy hermosa en Madrid, aunque no lo merezca, el general Serrano le dio la espalda, como nota a pie de página. Para entonces, el general Serrano, estoy hablando de diciembre de 1872, enero de 1873, para que nos hagamos una idea del personaje, tenía sobre la mesa, del personaje y de la responsabilidad de la élite política, tenía sobre la mesa tres proyectos distintos que requerían su persona y su liderazgo. Uno, el citado de Amadeo, ayúdame a un gobierno de conciliación que saque a España adelante. Otro, una oferta de Isabel II desde París, los alfonsinos diciendo, Serrano, bueno, ella llamaba, tenían cierta confianza, mi general bonito, tenían cierta confianza, tú eres el único que puede encabezar la restauración de mi querido hijo Alfonso. Pero tenía un tercer proyecto sobre la mesa, diferente a los otros dos, que era encabezar una república de orden, permitir la caída de Amadeo y encabezar una república de orden. Incluso tenía pensado el aparecer en el Congreso de los Diputados, en el momento que cayera Amadeo, para que el presidente de las Cortes, que entonces, del Congreso, que entonces era Rivero, le designara, y cuando Rivero asumiera todos los poderes como la figura más importante del Estado, delegar en él la presidencia de la república. Bueno, afortunadamente, aquello no pasó. Bueno, en fin, y Amadeo cae. Claro, surge antes Cánovas, que se ha ido Eduardo, pero sí que hay un liberalismo conservador en el XIX, que piensa cómo articular la democracia, y que luego haré algunas pinceladas al respecto, es el liberalismo conservador, entre otros, Cánovas y Río Rosas, que, como digo a mis alumnos, no es un afluente del Manzanares, era un político liberal conservador del siglo XIX. Bueno, Cánovas pensó cómo debía ser la monarquía en España, cómo podía encajar de manera que la libertad se manejara con orden, de una manera realista, sin demagogia, sin excesos, sin triunfalismo, sino de una manera real. Y Cánovas ideó la idea de la constitución interna, pensando en que en España existían dos instituciones previas a toda constitución, que eran la monarquía y las cortes, y sobre ellas debía descansar la constitución. La monarquía, como una institución permanente, continua, que significara la historia de España, que a pesar de que cambiaran los gobiernos y cambiaran las instituciones, las constituciones, ahí se mantuviera la monarquía, que es el nexo que une al país, daos cuenta de cómo, por ejemplo, todos los rupturistas, ya sean nacionalistas o la izquierda comunista, atacan la monarquía. ¿Por qué la atacan? Les fastidia la corona, la herencia, los genes, les fastidia, justamente que la monarquía simboliza eso. La unidad del país, a pesar de que cambien los gobiernos y cambien las constituciones. Y luego, y por otro lado, las cortes, las cortes, como en cualquier otro país europeo, las cortes eran la manifestación del cambio de la opinión, la representación de los partidos, en torno al cual debía girar la vida política. De manera que con Alfonso XII, ya en la restauración y la constitución en el 76, se creó una fórmula estable para encajar la monarquía en un régimen liberal. El segundo, voy fatal, pero el segundo de tiempo, el segundo problema que se plantearon, ¿qué hacer con el pueblo? ¿Qué hacer con el pueblo? Pensad en unos liberales a los que se les llenó la boca desde el primer momento con nosotros somos la voluntad nacional, la voluntad popular, representamos al pueblo, a la nación, sus intereses, sus aspiraciones, su futuro. Y se crea el mito del pueblo. Pero un mito del pueblo como un sujeto colectivo que ansiaba la libertad y ansiaba el progreso. Pero enseguida se dan cuenta, no solamente en el primer periodo constitucional, entre el 8 y el 14, sino con el trino liberal, que ese pueblo mitificado del cual hablaban y que llenaba sus discursos no existe. Es un pueblo del viva a las caenas. Es un pueblo que tiene una mentalidad anclada todavía en el antiguo régimen. Que consideran que España es el rey y la religión. Y que las libertades son cosas extranjerizantes, que no sirven para la característica y la nacionalidad española. Claro, los liberales se encuentran con este problema. ¿Qué hacer con el pueblo? Y enseguida, ya en la década de 1830, los liberales que vienen baqueteados del trienio liberal y del exilio, piensan que la solución es, ojo, inocular o, si queréis, extender lo que llaman las costumbres públicas liberales. ¿Qué significa eso? Significa, para ello significaba que consideraran, primero, que la libertad era un instrumento de progreso. Dos, que consideraran que los partidos son elemento de representación y que, por tanto, había que ir a las urnas. Tres, que si ir a las urnas había que hacerlo con respeto, con respeto al adversario, porque, bueno, se podían convocar las elecciones, se podía hacer una declaración de existencia de los derechos, pero, si como ha pasado en otros momentos de nuestra historia, por ejemplo, en la Primera República o en la segunda, con el fraude del 36, no se respeta a la oposición que vota, se manipula el censo, se cambian los resultados, desaparecen las urnas, se borran, no hay un respeto, se asesina a los candidatos de la oposición. Hay una violencia política enorme en el siglo XIX en las convocaderas electorales. Las elecciones, entonces, que a veces no las atendemos, no nos preocupamos por ellas, pero ahora tenemos de elección un día, un día. Las elecciones, entonces, eran tres días, tres días, tres días en los que se generaba muchísima violencia que difícilmente trascendía a la prensa, se podía leer, en Ciudad Real se han encontrado los cuerpos de los dos candidatos, por ejemplo, digamos, del partido X, ni siquiera aparecían los nombres, o sería un escándalo, afortunadamente, entonces aquello ocurría, o se ha robado el censo, hoy sería un escándalo, el censo era necesario para saber si podías ejercer tu derecho a voto y ¿quién te daba el derecho a voto? El alcalde, ojo, el alcalde, con lo cual había mucha gente que quedaba fuera del censo para votar. Acostumbrar al pueblo a votar también dependía de las élites políticas, cómo te enfrentas a las elecciones, cómo te las tomas, porque los políticos son ejemplarizantes, lo vemos todos los días, si los discursos de los políticos y las acciones de los políticos son extremistas, son autoritarias y totalitarias, es muy difícil que se transmita a sus electorados o a sus militantes, a sus feligreses, como les queréis llamar, unas sanas costumbres públicas liberales, eso es muy difícil. Claro, y encima llega la revolución de 1848. Claro, la revolución de 1848 en Francia es un aldabonazo, porque no funciona. Nuestros liberales, los liberales españoles, desde el medio del siglo XIX en adelante, piensan, la democracia no ha funcionado en Francia, donde se supone que las costumbres públicas liberales estaban más asentadas, y no ha funcionado, porque la asamblea ha sido dos veces asaltada por los socialistas organizados para impedir las elecciones, para impedir la formación de gobierno. Y esa democracia, además, ha dado lugar a un golpe de Estado en un momento de caos. Atención al mecanismo, los derechos y libertades que no están controlados generan un caos, y cuando hay caos, la mentalidad social, la demanda social es una dictadura. Y esas cosas pasaron en el año 48 en Francia, pero ha pasado en la historia muchísimas veces. Ejemplos en la historia de España, por ejemplo, la Segunda República Española, es exactamente igual. Derechos y libertades sin orden, sacralización de la revolución, banalización de la violencia, generación de caos, guerra y, finalmente, dictadura. Es una constante histórica. Aquellos liberales esto ya lo entienden, lo ve. Donoso Cortés, por ejemplo, lo vio perfectamente. Tiene algunos textos fantásticos al respecto, aunque luego tuvo una deriva autoritaria bien considerable. Bien, claro, y dicen, golpe de Estado, pero además ratificado en un referéndum con sufragio universal masculino. Va a ser que la democracia necesita que el pueblo esté acostumbrado a las libertades para que sea una realidad y los derechos se puedan ejercer sin peligro. Bueno, casi voy por la mitad. Entonces, cuando estos demócratas, estos revolucioneros llegan al poder y hacen la Constitución de 1869, que siempre me dicen no digan de 1869, que parece otra cosa, Constitución de 1869, declaran los derechos, derechos ilegislables, basados en el espíritu norteamericano, en el artículo 22, los derechos ilegislables. Y dicen, bueno, pero va a haber una libertad negativa que va a permitir que por su propio desarrollo la gente ordene todo y haya una armonía que va a permitir la libertad y el progreso. Claro, personajes como Ríos Rosas y Cánovas alertan. Alertaron en su momento en unos discursos fantásticos que están en el diario de Cortés, que dice, Cánovas, por ejemplo, decía aquello de no me meto en si están legislados o no los derechos, si van a ser legislados o no después, sino en lo que me meto son los contrapesos. Es decir, es decir, si en esta España de derechos ilegislables no hay costumbres liberales en el pueblo y además no hay un Estado fuerte que los controle, esos derechos van a generar caos. Y tuvo razón. La Constitución se aprueba el 1 de junio de 1869. En el mes de julio, aprovechando las libertades, julio de 1869, los carlistas se levantan en armas. Y dos meses después, en septiembre de 69, los federales se levantan en armas también, porque consideran que el Gobierno no ha respetado la libertad. El Gobierno rectificó entonces e hizo dos cosas. La Ley de Orden Público de 1870, que va a durar más de 40 años. Y el Código Penal, lo mismo, de 1870. ¿Para qué? Para legislar esos derechos. Es decir, derechos sí, pero en un orden para que funcionen. Hay un pensamiento de cómo hay que articularlos para que funcionen. La realidad, la realidad como un freno al liberalismo. Atención, porque sobre esta idea volveré al final. Voy con el tercero. Lo tercero, pensaron también qué hacer con la demagogia blanca y la demagogia roja. Porque nosotros queremos establecer la libertad con orden. Pensaban progresistas sensatos como Arguelles o no sé, es que progresistas y sensatos, a ver, Arguelles, Manuel Cortina, que no le conoce nadie, quizás porque sea muy sensato. Y luego, claro, liberales conservadores, bueno, incluso podíamos incluir a Sagasta, Sagasta en su época ya de madurez, pero también tenemos un Alcalá Galeano, tenemos un Cánovas, tenemos un Río Rosas, un Pacheco, hay muchos buenos liberales conservadores, el primer donoso, muchos buenos liberales en España que piensan cómo acabamos con la demagogia. Claro, porque hay una demagogia blanca tradicionalista que se levanta en armas, refractaria a las luces, contraria a la modernidad, a la renovación y a las libertades, que es imposible integrar. No podemos integrarla, les ofrecemos las libertades y las rechazan porque dicen que contaminan el ser nacional, que el ser nacional por supuesto es rey y religión, punto, y no hay más, se levantan en armas y no hay manera de integrarlos. Cándido Nocedal crea un partido neocatólico para integrarlos en el reino de Isabel II y fracasa. Ocurre lo mismo en el reino de Amadeo. Cándido Nocedal insiste, pero es imposible integrarlos y eso que tenían una fuerza electoral o podían haberla tenido considerable. En las cortes, las primeras cortes de 1872 tenían 52 diputados. Pensad hoy lo que sean 52 diputados. Ya le gustaría tener a Feijóo un aliado con 52 diputados. Es decir, es un grupo parlamentario muy poderoso y muy fuerte. Claro, porque estos tradicionalistas tenían una estructura nacional muy potente llamada Iglesia con una sede en cada pueblo llamada Parroquia con agentes del partido llamados Sacerdotes y Curas. Ahora que he sido de Dionisio me aprovecho. Que iban haciendo proselitismo de su causa. Bueno, ¿cómo acabar con ellos? No hubo manera. Antes de que acabes conmigo yo sigo. Y veréis, claro, y el problema también es la demagogia roja muy alimentada por la revolución de 1848. ¿A qué se referían con la demagogia roja? A cómo se presentaba en España el republicanismo. Porque la república ha sido siempre en España y ahora recordad a vuestros amigos republicanos o a los compañeros que tenéis por ahí, la república ha sido en España siempre una forma de hacer la revolución, del ajuste de cuentas, de darle la vuelta a las cosas, de acabar con aquellos que consideramos nuestros enemigos y poner en el poder a los que consideramos nuestros amigos. Bueno, hay una anécdota muy curiosa de Julio Ocamba, fantástico periodista, que estaba a las puertas del gobierno provisional el 14 de abril de 1931. Y estaban todos los periodistas esperando a ver cuál era la primera decisión de aquel gobierno provisional. Bueno, y se comunicó cuál era la primera decisión que era nombrar un director general de comunicaciones a otro periodista y dijo si la primera decisión de la segunda república es nombrar este imbécil como director general es que este régimen no tiene sentido alguno. Tenía razón, era sustituir a unos mendrugos por otros mendrugos distintos, nada más, pero era una revolución. Bueno, y es que aquel republicanismo del siglo XIX se va configurando siguiendo las utopías políticas del siglo XIX, es decir, como una fórmula mágica capaz de resolver todos y cada uno de los problemas. la educación, la sanidad, la agricultura, el comercio, el encaje territorial, porque siempre hay una cuestión territorial, el encaje territorial, las diferencias parlamentarias, todo lo iba a resolver la república, incluso hoy lo vemos, es decir, nos molesta el horario de apertura de las farmacias, hay una manifestación y aparece alguien con la bandera republicana y dice, pues, ¿qué tiene que ver la república con el horario de las farmacias? Es que, si hubiera una república abriría hasta las ocho y media que me daría tiempo a mí a comprar los analgésicos. Pues no, no tiene por qué. Es la fórmula mágica, ¿no? Con el sacrificio individual en aras del colectivo, porque al final el republicanismo, y así lo veían nuestros liberales del XIX, se convierte en una religión secular, es una religión en la que hay una fe, una fe en que si hay un sacrificio presente para las generaciones futuras habrá un paraíso maravilloso de progreso. Hay unos santos padres laicos, por supuesto, Pimargal, etcétera, Nicolás Salmerón, que nunca escribió nada, y otros así más que se convierten en los santos laicos. Tienen sus milagros, que son los grandes acontecimientos históricos donde se demuestran los valores republicanos. Hablaba antes el profesor Dionisio de Villalar. Ellos van construyendo un martirologio para justificar la república, porque son profundamente victimistas. Es un victimario para crear una revolución nueva. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, llegaron al poder, como sabéis, en 1873, tuvieron todo a su favor y la república de 1873 fue un absoluto y completo caos. Cuarto, cuarto y último, pensaron por último los liberales ¿y qué hacemos con nosotros mismos? Claro, ¿qué hacemos con la clase política? Porque el dogma de la soberanía nacional en España tuvo como consecuencia que se retrasó la formación de los partidos políticos, porque los partidos políticos se consideraron una fórmula extranjerizante, sobre todo por parte de los progresistas. Los progresistas acusaron a los conservadores y a los moderados de seguir el ejemplo francés y el ejemplo británico que nada tenían que ver con la naturaleza española, porque, a diferencia de los franceses y sobre todo de los británicos, España era una nación, una nación, un interés, una voluntad, un partido. Parece el nacionalsocialismo, ¿verdad? Nos falta el FIRA, ¿no? Porque el progresismo tuvo vocación de partido único durante muchas décadas y eso lo reflejó no solamente en su discurso, que se apropió de la voluntad nacional, la nación eran ellos, sino también en su acción política. Su acción política eran profundamente exclusivistas, hegemónicos, boicoteaban los gobiernos conservadores o moderados, tuvieron una actitud revolucionaria y una retórica populista que impidió en todo momento la consolidación de cualquier régimen liberal o representativo. Cuando les pidieron ir a las elecciones, prometiéndoles, además, un grupo parlamentario considerable, que ya he dicho así, vaya elecciones, te prometen un grupo parlamentario de 70 diputados, que ya le gustaría a Yolanda Díaz, eso sí que sería sumar 70 diputados, claro, dijeron, no, 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 dijeron aquellos progresistas, Fernández de los Ríos, que tiene otra calle, dijeron, no, ¿y por qué Ángel se lanzaron en los Ríos? ¿Por qué Ángel? O todo o nada, ojito, es o todo el poder, es decir, proyecto constituyente para una norma nueva y el poder, o no vamos a participar en ninguna de las maneras. Ahí tenemos un problema de la élite política para estabilizar, consolidar un régimen liberal y por tanto que las libertades fueran vividas por los españoles de una forma natural, que se convirtían en costumbres. Claro, arreglar de juego ni hablemos de ellas. El papel de las elecciones, que es fundamental para demostrar la aceptación del adversario, para transmitir la opinión a las instituciones, no funcionó y de ello los liberales fueron conscientes. El parlamentarismo, el parlamentarismo cuando tenía que haber sido constructivo fue un parlamentarismo filibustero, es decir, utilizar los reglamentos, por ejemplo, que necesitas los tres votos del partido nacionalista que sea y entonces si les cedes dos diputados así tienen un grupo parlamentario y cobran más, lo haces. Eso es filibusterismo parlamentario que utilizar el reglamento con un objetivo espurio. Bueno, aceptar el gobierno del adversario, en ningún caso, y aceptar la decisión de la corona, tampoco. En fin, no funcionaba el sistema de partidos y un sistema de partidos y eso lo ve Cánovas y lo ve también Sagasta, era obligatorio, necesario, para que un régimen representativo funcionara. Hubo un intento de funcionamiento de un sistema de partidos basado en el turno entre el año 1856 y 1866 entre la Unión Liberal de O'Donnell y el Partido Moderado de Narváez. No funcionó, no funcionó, pero Cánovas y otros tomaron nota de que ese podía ser el sistema. Es decir, partidos que gobernaran hacia el centro con políticas moderadas, templadas, no extremistas, no hechas contra otra parte de España, sino para desarrollar su política dentro de la ley. Concluyo, para no perder la amistad de Joel, concluyo con dos reflexiones, una de Cánovas y otra de Sagasta. Cánovas, sobre las revoluciones y el papel de las élites. Cánovas participó en la revolución de 1854, que para él fue un fraude. Y dijo una frase muy interesante, era un hombre honrado solo participa en su vida en una revolución. Y eso, ¿por qué no sabe lo que es? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, las revoluciones transmiten al pueblo que la política no se hace en las instituciones, sino que la política es una cuestión de fuerza y de la calle. Que al gobierno no se le respeta, que las formas no se pueden cambiar legalmente. Una revolución triunfante, decía, sacraliza la revolución, lo cual mete al país en un ciclo de violencia, revolución y guerra civilista que solo acaba en el caos. ¿Y cómo acaba el caos? Decía Cánovas, ¿cómo acaba el caos según la historia? En dictadura. Acaba en dictadura porque genera en las clases conservadoras y en las clases medias la necesidad de priorizar el orden sobre las libertades. Si no garantizamos las libertades, las perdemos. venga, animo, que solo me queda Sagasta. Y Sagasta, claro, ¿qué decía? Muy interesante, porque Sagasta lo que hace es superar todo lo que había sido el progresismo en la etapa anterior. Él no hablaba de demagogia, hablaba, y me hace mucha gracia, de populachería. populachería, es decir, hablar al populacho. Ya está hablando de la política de masas, de utilizar al pueblo para tomar la calle y asaltar las instituciones y dar la impresión de que los que se manifiestan son la voz del pueblo, las demandas del pueblo, las necesidades del pueblo. Lo podemos ver ahora con los activistas o la política de scratch o de boicoteo de cualquier político o embajador, que son cinco y parece que salen los medios. Los estudiantes de la Complutense se manifiestan contra Ayuso de la Facultad de Ciencia de la Información y el Govese y son catorce. ¿Cuántos alumnos tiene la Complutense? En fin, la populachería, decía lo siguiente, comillas, dice, la populachería, dice, fue una epidemia terrible del liberalismo español, sobre todo del progresismo, consistente en una especie de puja en la cual nadie quiere quedarse atrás, todos van más adelante de lo que sus propias convicciones y las conveniencias del país le aconsejan, adoptándose principios que antes se rechazaban. Estos demagogos, cuando ven la profundidad del abismo a cuyo borde han llegado sin apercibirse, entonces huyen espantados. lo que Sagasta defendía era ya no un pacto entre la monarquía y el pueblo como si fueran dos cosas enfrentadas, sino una alianza, una alianza para marchar juntos de cara a establecer de una forma sólida la libertad y salir adelante. Claro, y en eso decía Sagasta es muy importante la creación de un partido, de ahí la labor de Sagasta de ir unificando como hizo Cánovas a todas las facciones liberales en un único partido para confrontar con el partido conservador y a partir de ahí leo, tener debates que revistan un carácter práctico, que se centre de lleno en el estudio de las cuestiones económicas, en todo aquello que permita el desarrollo de los intereses morales y materiales. Acuerdo político y a partir de ahí tiramos hacia adelante. Yo voy a tirar hacia adelante y voy a concluir aquí. Termine. Yo no he quedado con los alumnos, así que... Si hay alguna pregunta, en la sala ¿Puedo hacer preguntas yo? ¿Puedo hacer preguntas yo? ¿Puedo hacer preguntas yo? Y lo iba a decir que vemos que tenemos los mismos problemas o muy parecidos de los que teníamos hace dos años y con actores similares al menos en tendencia. Yo que estudio Derecho y Ciencias Políticas cuando estudio lo que es uno de esos liberales de primera generación que igual hablaba más de la monarquía, luego tenemos a Constance que habla de los segundos y a Mil que habla del tema de la demagogia. Desde luego sí que es muy interesante cómo se aplica al caso español en concreto y bueno, también ver si podemos cambiar esa dinámica Me parece un comentario muy interesante porque la enseñanza que se saca de aquella historia de los liberales es la conciliación como un principio inexcusable de la política al menos entre las grandes fuerzas que constituye en un país y que toda la política ha de hacerse dentro de una ley aceptada por todos llámenla como quieras ley fundamental constitución pero tiene que ser una ley considerada el nexo entre las distintas intereses y opiniones fuera de la constitución lamentablemente no hay nada que permita al menos con cierta racionalidad considerar que ese régimen de libertades va a continuar sobre todo si ellos pensaban no voy a hacer paralelismos pero consideraban que todo gobierno que hacía políticas fuera de la constitución era un gobierno golpista y que nadie se alarme pero cuando Bravo Murillo que también tiene una calle cuando Bravo Murillo presidente del gobierno a la vista de lo que estaba ocurriendo en Francia se hinchó de modernidad y dijo voy a cambiar la constitución española y hacerla más autoritaria se acabó tanto parlamentarismo se acabó tanto partido se acabaron tantas elecciones en fin bueno ¿qué hicieron los partidos? entonces aquello aquello era un auténtico golpe que era cambiar la constitución por la puerta de atrás para asegurarse su poder y entre comillas salvar a España ¿qué hicieron los partidos? estos partidos el moderado y los progresistas incluso los demócratas se unieron para impedir lo que llamaron golpe de estado y mantener el régimen constitucional como una norma común suena una democracia y liberal ¿estás diciendo? no un liberalismo no democrático hombre depende de cómo defiendas liberalismo ellos sí lo llevaron a cabo para en su momento consideraron ellos sabían que la democracia era la universalidad de los derechos fundamentalmente dos el derecho al voto y aún así pensaban solo en el voto de los hombres en ningún caso en el voto de las mujeres por ejemplo Pimar Gal en 1869 progresista socialista republicano federal lo tenía todo pues decidió dar una conferencia en la universidad central que como sabéis es lo que era antes la complutense titulada 1869 sufragio universal democracia el papel político de la mujer ojo claro aquella la sala se llenó de mujeres porque pensar que la mujer no tenía inquietudes políticas es equivocarse la sala se llenó de mujeres y Francisco Pi y Margal le dijo señoras el papel político de la mujer es el siguiente apoyar a sus maridos y padres en sus decisiones políticas y son liberales y educar a sus hijos en el liberalismo no podemos entender hoy aquello como si fuera algo democrático ¿no? ¿verdad? no lo podemos entender pero aquellos liberales consideraban que inexorablemente había que ir avanzando hacia la democracia en el sentido de la universalización de los derechos ese y el derecho de asociación cuando se pone en marcha el derecho de asociación por ejemplo un Emilio Castelar piensa el derecho de asociación es una libertad que va a permitir la mejora de vida de los trabajadores y el aumento de los conflictos porque habrá asociaciones pero una mayor producción porque llegarán acuerdos el derecho de asociación es progreso claro y le preguntaban ¿y la Internación de Trabajadores? porque la Internación de Trabajadores hace cajas de resistencia para hacer huelgas pero no solamente para mejorar los salarios la jornada la higiene la seguridad en el trabajo sino para hacer caer el capitalismo y el libre mercado claro y decía bien son defectos o efectos perversos de ese derecho que el código penal debe castigar claro libertad sí pero controlada porque sin ese control no puede existir sí por supuesto que consideraban que podía haber un liberalismo sin una democracia plena en el sentido que la entendemos hoy aunque el concepto de democracia ya en la época empieza a tener muchos adjetivos democracia social democracia cristiana que surge también entonces en 1848 en Francia la democracia tiene muchos padres y muchos adjetivos hay una pregunta hola buenas tardes hola bueno la buena por la presentación me ha gustado muchísimo una pregunta una es sobre los espadones has hablado de la etapa de la segunda y especialmente del espadón de loja el general Narváez has hablado mucho del general Serrano yo creo que en esa aspiración a la democracia en España a lo mejor la altura de los espadones especialmente del general Narváez coincide su muerte con si no recuerdo bien a los espadones del general Narváez y ya el segundo da marcha al exilio entonces eso no es una figura clave que sustenta ese gobierno y ayuda a esa monarquía en el tiempo y luego sobre los textos constituyentes como son de importantes los buenos textos constituyentes versus los malos textos constituyentes y por no hablar de España Francia que yo creo que es la madre de que ha tenido más constituciones que cualquier hasta donde yo sé que hoy quiera hasta que llega de gol con la quinta república y marca un texto constituyente que nos ha llegado hasta hoy y ha tenido todo tipo de gobiernos las revoluciones de los estudiantes ya que ha hablado de los años 60 pero ese texto constituyente sigue manteniendo esa quinta república con todo lo que haya tenido que yo creo que va por 14 o por 15 si alguien se apuera bien del dato y es la reflexión desde los errores que tiene nuestro texto del 78 en que algunos podemos decir que los problemas que tenemos ahora es por los egoismos previsibles según algunos de sus autores de que nos iban a aprovechar sobre todo los partidos de la periferia para no aprovechar de esa generosidad que hubo en ese texto si hubiésemos dado lo que dio Azaña durante la república a los partidos nacionalistas hubiésemos dado como una promesa pues no estaríamos donde estamos pero como nos fuimos más allá de Azaña estamos donde estamos y ya no me enrollo más en la pregunta como decían los ministros de Franco muchas gracias por la pregunta y el general Narváez el general Narváez que tiene hoy muy mala prensa pero el general Narváez en su momento la tuvo positiva entre otras cosas porque el general Narváez en el año 1848 consigue impedir la influencia de la revolución francesa de ese año en España y bueno para los españoles incluidos los progresistas aquello fue un hallazgo impresionante el de Narváez en el año 48 sin embargo Narváez tiene también sus zonas voy a terminar antes con las positivas para que te quedes contento con las positivas verás Narváez consigue unificar el partido moderado que era un caos antes de que él llegara consigue unificar y es la cabeza del partido Narváez además consigue meter orden en la Casa Real lo cual también es un hallazgo porque la Casa Real desde que María Cristina se va al exilio es en en el año 40 es un caos es un caos porque dejan a la reina se va a hacer lo que le dé la gana que es una adolescente lo cual la deja en manos del embajador británico Balwer que lo único que quería era beneficiarse de la reina y de los gobiernos españoles para la política británica le meten el primer amante en la cama que es el general Serrano y con el consiguiente desprestigio para la corona Narváez entra en el gobierno y limpia todo aquello no solamente expulsa al embajador británico sino que pone orden en palacio entre otras cosas destierra a Francisco de Asís al rey Francisco destierra al pardo lo que fue luego fue residencia de Franco destierra al pardo porque el rey Francisco aparte de ser un ambicioso era un golpista e intentó en alguna ocasión la renuncia por escrito de su mujer la reina Isabel a la corona para ser el regente de España todo aquello entorpecía y era un caos la casa real y Narváez pone orden pone orden ahora bien Narváez tiene un historial psicológico muy complicado sufría grandes depresiones durante épocas largas que hacía que se fuera a su pueblo se iba a loja y allí quedaba mucho tiempo dos o tres años recluido hasta que volvía a la política española y volvía diciendo voy a ser el más liberal de los liberales fue un gran personaje bastante olvidado bastante olvidado cosas buenas y cosas regulares digamos muere en abril del año 68 sus últimas palabras fueron muy cinematográficas de esto es todo esto es todo faltó amigos esto es todo y ahí se acabó y a partir de ahí el régimen ya no tiene ningún sentido con González Bravo y en cuanto a las constituciones para no dar otra conferencia que me vais a tirar algo a la cabeza pero con las constituciones indudablemente la de 1876 es la mejor es la mejor prueba de ello es que en el año 1890 se aprueba el sufragio universal y el derecho de asociación y no pasa absolutamente nada es decir permite una reforma tan esencial como esa manteniendo el régimen constitucional cosa que las constituciones anteriores que eran mucho más rígidas y mucho más extensas no hubieran permitido pero también es cierto que esa constitución del 76 concitó finalmente el apoyo de todos de los dos grandes partidos para sujetar esas reformas sin la cual sin el cual no hubiera sido posible no sé si me queda ahí algo más pues nada dicho esto muchas gracias Jorge y damos paso en principio a la siguiente ponencia gracias a la siguiente y a la siguiente chau